Cuando lo das todo no esperas recibir Sacas lo mejor porque eres así Hecho para construir Para crear, transmutar la energía Cada día hay ni uno más, ni uno menos Cenos de luz y contraluz Claros, oscuros muros destruidos Unidos al cabuz Preparado, disparo, tercero agujero En mí y en ti Pues es nuestro maestro, maestro Ingeniero, ingenioso, diestro Ducho, te escucho Son que sigues un curso Hacia mi paradero, apartadero Del pulso de tus latidos míos Corrijo Hijo del sol Madre de la luna Del uno y una Un tres del dos Y de este seis ¿Qué veis? Pregunta ella Esa sideral huella No os asustéis Es vuestra estrella Más allá de lo sensible Contigo mi pareja alquímica Siento más que química Es invencible Es imparable, cambiante, incontrolable Dejemos que el destino hable Sigue el son musical que hay en tu interior Con el suyo juntos dando alquímico amor La energía es movida por nosotros Dos, 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 dos Dos bases físicas Himos nuestros Pareja alquímica El pasado no existe El presente no existe El futuro tampoco Si no es con nosotros Sin ti, sin mí Porque el pasado Me llevó aquí Me condujo A ti Hacia mí Porque soy tuyo El presente a tu lado Lo que es tuyo Ya es pasado El futuro se hace presente Y pasa a pasado Las tres son ilusorias En las tres estás Vengo a ti No estoy sin ti Me voy de ti Para volver a ti Tres tiempos Tiempo que engañoso Me río Es gracioso Paradójico Lo que no es Lo vemos como lógico Si Soy Musical Que hay En tu interior Con el suyo Juntos Dando Alquímico Amor La energía Es movida Por nosotros Dos, 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 dos Dos bases Rítmicas Ritmos Nuestros Pareja alquímica El destino nos unió Él nos juntó Le debo todo Infinito Deudor Soy de lo que viví Me lo compartiste Lo que viviste Te lo compartí No veo una vida sin ti No la ves sin mí Somos ciegos mundanales De una cábala Sin estar en nuestros cabales Enamorados De la vida nuestra Las enseñanzas Que nos muestra Maestra La distancia es chica En un universo inmenso Música Mi son Mi corazón Tengo sueños Ilusiones Metas Quiero que las disfrutes Descubras Y en ellas te metas Días en calma Tormentas Malo y bueno Mala y buena Tigrina Y mi niño Gin y Jan Destino favorable Fuego y agua Para ti Total Soy tu curiosidad Me mataste De increíble desastre El juguete Con el que jugaste El corazón Con el que juegas Y de amarlo No te olvidaste Mi pareja Te recuerdo Que te amo Aunque lo sabemos El olvido No olvidará Lo mucho Que nos queremos Música